Salir y ganar que es lo que nos queda para que quiera o no tenemos chance todavía de salir de este momento. Así que esta situación creo que está muy parejo todo. Creo que ganando dos o tres partidos seguidos creo que se nos va a cambiar mucho, pero hay que ganar. Ya hay que ganar poco y hay que llegar el fin de semana y hay que ganar. ¿Cómo se vive este momento, Pablo? No es fácil, creo que es un momento duro, pero uno está fuerte a pesar del momento que está moviendo. Yo tengo confianza, como decía la otra vez. En mis compañeros y en el grupo que vamos a sacar esto adelante y hay que seguir trabajando. Creo que se está laburando bien, se está trabajando bien, pero no estamos teniendo capaz, a veces un poco de suerte, pero hay que ayudar a la suerte, así que ya hay que ganar poco y hay que ganar, nada más lo que pienso yo en personal. Pablo, la semana pasada decías, hay que dar la vida para poder conseguir triunfos. Se jugó bien, por lo menos con Medellano, más allá del resultado, parece que no alcanza. Necesitas un poquito más de suerte esto que recién decías vos. Sí, creo que hicimos un buen partido y creo que también ahí la expulsión, ahí enseguida fue revuelo y nosionó el gol enseguida ahí. Pero creo que hicimos un buen partido, pero no tenemos esa suerte a veces de que alguna pelota de nosotros que tuvimos chance para meterla adentro no está entrando. Pero uno igual está, yo estoy conforme con mis compañeros, creo que estamos dejando todo, pero a veces no alcanza, pero hay que dejar más. Y ya en este momento hay que hablar poco y hay que hacer más y salir a la cancha y ganar. Creo que ya salió mucho, se está hablando demasiado, pero uno ya sabe lo que tiene que hacer y hay que ganar. ¿Qué importancia tiene el hecho de que no vengan Román Martínez y la Gata Fernández en Estudiantes? Creo que es un equipo muy bueno y creo que son jugadores muy importantes para el equipo de ellos y sirve. Pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, más que nada, en sí, en pensar en el rival. Tenemos que pensar en nosotros que creo que haciendo las cosas bien y teniendo un partido podemos sacar el partido adelante. Creo que tenemos un buen equipo como para sacar esto adelante. Falta nomás empujoncitos de ganar un partido como para salir de este momento y ver de otra manera y trabajar más tranquilo. Porque te dan nuevamente la chance de estar en el once inicial más allá de este momento del equipo. Sí, relativo, contento. Como decías, la oportunidad se me presenta, la busqué toda mi vida, la tengo que aprovechar. Y uno siempre hace lo mejor para el equipo. El otro día no se me dio el gol, pero bueno, hay que seguir buscándolo y cuando se dé el gol, se dé el primer triunfo, las cosas van a cambiar mucho. Y la mentalidad del equipo va a cambiar, que es lo más importante, así que buscando el objetivo que es la victoria. Para que la alegría sea completa, el equipo necesita así o así un triunfo para intentar salir de esta mala situación, ¿no? Sí, en el fútbol son rachas. Lamentablemente estamos pasando por una muy negativa en este momento. Lo dicen los números, así que lo importante acá es conseguir la victoria. Tenemos un partido lindo contra estudiantes, que van a salir a jugar ellos, que eso es importante para nosotros. Así que buscando la victoria de local, con la gente que tanto lo anhela, así que el objetivo es ese, ganar para salir de la malaria. ¿Qué balance, si es que lo hiciste en lo personal, de lo que ha sido tu rendimiento, el funcionamiento, movimientos en cuanto a lo que te pedía Neri, y a lo que hiciste en el partido con Belgrano, teniendo en cuenta que arrancaste como titular y que vas a seguir ahora también en el equipo? Mi autocrítica es que tengo muchísimo que aprender. Fue un partido diferente, sin lugar a dudas que las presiones, se vive totalmente distinto el partido de primera. Y bueno, tengo mucho que aprender, tengo que sumar experiencia, eso se gana solamente con experiencia, así que contento porque me da la posibilidad y aprovecharla y a retribuirle la confianza que me da el técnico con goles en lo posible, sino con buen juego para lograr la victoria. Federico, veía en Belgrano que tanto Abel Daño y Pérez, los marcadores centrales, como que te hacían sentir el rigor. Quizás por la función, quizás por tu altura, quizás por tu juventud. ¿Sos consciente que el rival, al verte por ahí joven, va a ir de otra manera, a tratar de amedrentarte, a tratar de que te quedes quieto, de asustarte? Sí, sin duda. La verdad que me tocó tanto con Belgrano como si ahora con estudiantes me van a tocar marcadores centrales con mucha trayectoria, jugadores de selección nacional, así que... Pero bueno, eso no me achica, al contrario me agranda, para mí es un honor tener que enfrentar a rivales con dichas características, porque quiere decir que estoy en un buen nivel, así que no me achica y como te dije me agranda para ir a saltar y si tengo que ganar con la altura voy a ganar arriba y ir a cada pilota como si fuese la última, porque esta es buena final para mí. Hubo una situación muy clara, ¿la pudiste volver a ver? Sí, no, no, la tengo todavía en la cabeza y se me viene a la cabeza todo el tiempo, pero bueno, es normal. En el momento pensé que estaba en OSA y capaz que eso fue lo que no me dejó terminar de meterlo al arco, pero bueno, ya está, he estado por suerte el fútbol de la revancha y el fin de semana ojalá me quede otra para meterlo adentro.